calcular el valor de alfa profesor veo lados iguales con lados iguales y ángulos iguales a los separo más que iguales se llama homólogos lo voy a separar profesor y tendría en primer lugar uno que vendría a ser así y el otro que vendría a ser de este modo ahí está si yo tengo esto mediante el problema me dice alfa y este es alfa me pone dos líneas entonces este este es homólogo con este lado me pone de este modo este es homólogo por este lado hasta ahí nada más dejándolo significa que estos son congruentes este es el símbolo de congruencia y por qué teorema son congruentes profesor es decir son iguales por qué teorema lado ángulo lado lado ángulo lado con esto yo ya digo que si este es dos alfa y esto se opone a este lado homólogo a él entonces él a oponerse esto de acá obligatorio es dos alfa porque ya sabemos que son congruentes si yo veo estos dos ángulos justo son los dos ángulos extremos del triángulo rectángulo lo dibujamos el triángulo rectángulo profesor ahora y tendríamos de esta modalidad este es triángulo rectángulo entonces este vértice pertenece acá este vértice pertenece acá y la suma de dos alfa más dos alfa debe ser 90 grados porque esto vale 90 más 90 180 la suma de ángulos de un triángulo mitad 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 sale alfa más alfa igual a 45 grados dos alfas igual a 45 grados saco mitad este es 22,5 grados que muchos autores le pueden poner también que alfa es igual a 22 grados y este 50 lo multiplico por 6 6 por 5 30 y sería 30 minutos el cual sería la respuesta del ángulo alfa ya sabe mi querido amigo siempre para resolver un problema primero evalúa qué es lo que tiene su amigo el ingeniero Dino Sánchez paría